Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Llevad mi yugo sobre vosotros Sigamos leyendo la Biblia San Mateo capítulo 11 Los versículos 29 y 30 Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas En el versículo anterior Consideramos y vimos la invitación que Jesús hizo Esa invitación decía Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Pero inmediatamente ahora dice el texto Que tenemos que llevar su yugo Si comprendemos el mensaje escrito Y seguimos con la relación que existe Podemos tener el siguiente cuadro Yo tengo muchas cargas pesadas Yo estoy agobiado Yo no sé para dónde ir No sé qué hacer Pero luego Jesús me dice Venid a mí Ahora yo decido ir a Jesús Y le digo aquí están todas mis cargas Mis luchas Mis angustias Mis tribulaciones Mis pesares Mis condiciones Aquí están Y él dice Y él dice ok Tráelas Y dice Hay descanso Te voy a dar descanso Pero resulta que parte de ese descanso Es que llevemos un yugo En el antiguo testamento El yugo era un símbolo de sumisión Por lo menos Jeremías en el capítulo 27 Cuando se estudia ese capítulo Uno descubre que el yugo Era prácticamente un símbolo de ser sumiso Pero más que ser sumiso acá También Jesús nos enseñó Cuando él dijo Aprende de mí Que soy manso y humilde Pero más que ser manso y humilde Veamos ahora la conexión que hay Con la figura que él usa acá De Llevad sobre vosotros mi yugo El yugo Era un instrumento de trabajo Que se usaba Para poder avanzar Con la preparación del terreno Este yugo era puesto Sobre la cabeza de dos bueyes Y cuando se colocaba el yugo allí Entonces ahora entre los dos Usaban de su fuerza Para poder avanzar Y preparar el terreno Con otro instrumento Que se colocaba atrás Que era conocido como el arado El asunto es que cuando los dos Ya compartían ahora Ese trabajo Por supuesto Ya no era tan difícil Ya no era tan pesado Ya no era solamente de alguien Sino que era de dos Ahora Lo interesante Dicen los comentaristas Que cuando Tenían que poner A un buey Por decirlo así Joven Para que aprendiera Lo ponían con alguien Que ya conocía bien el trabajo Y normalmente Le ponían la carga Más al que ya tenía Mucha experiencia Que al que estaba aprendiendo Por considerar que estaba aprendiendo Y la fuerza no había sido Desarrollada al máximo Pensemos por un momento Hay una ventaja De llevar el yugo de Jesús Porque el también Ya lleva ese yugo Y por supuesto El nos considera El nos entiende Y no nos va a poner a nosotros La mayor cantidad De peso O de fuerza Que necesitamos desarrollar El lo va a hacer Más que todo ¿Sabes para qué? Para que caminemos A la par de Él Para que no nos Separemos de Él Para que nos Involucremos En el trabajo De Él En este caso En el cumplimiento De la gran comisión Y por supuesto Él quiere Que vayamos A la par de Jesús Cuando nosotros Experimentamos Esa realidad De ir a la par Y perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad A B A A A